Señora del mar, tú te vas por esos mares, al de llegar esta salve a lo que en el cielo está. Diciembre de madrugada, quien lo iba a imaginar, salieron de tierras firmes, se los llevo el temporal. Señora del mar, tú que vas por esos mares, quiero cantando rezarle a esa gente de la mar. Diles tú Carmen divina, que desde que faltan ellos, dentro de mi corazón llevo clavada esa fina. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme, señora, quiero cantar el memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar el memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar. Hoy yo le quiero cantar. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están. Hoy yo le quiero cantar, virgen del calme y señora, quiero cantar en memoria de los que en el cielo están.